irse volando, así que dale contigo. Sí, claro, recibimos a Alejandro Gapud, el entrenador de Juventud. ¿Cuesta contar, cuesta explicar el segundo tiempo donde tuviste todo en contra luego de una primera etapa pareja? No, el rival nos ganó en buena ley, aprovechó las situaciones que tuvo, aprovechó circunstancias del juego donde nos encontró desorganizados y creo que merecieron el triunfo rotundamente porque de contragolpe nos hicieron mucho daño, entonces hay que aceptar la derrota, hay que felicitar al rival y bueno, nosotros seguimos por la misma línea, seguimos intentando, le buscamos la vuelta, no se la encontramos. Sí, estábamos con 10, pero sabíamos que teníamos que hacer goles. Bueno, arriesgamos todo lo que teníamos que arriesgar, nos hicieron 4 goles y bueno, nosotros apenas pudimos hacer uno, así que hay que, como le dije al profe recién, hay que agachar la cabeza. Sí, con la frente en alto porque lo hubiese, la verdad, metieron hasta lo último, dieron todo lo que tenían y a eso no renunciamos. Después, si el rival te gana y te ganas en buena ley, hay que aceptar y ir para casa, corregir los errores, tratar de mejorar en lo que nos equivocamos y bueno, hay otro partido de la semana que viene para tener la revancha. Más allá de los méritos de Atenas, ¿en qué falló tu equipo? Eso, no supimos controlar los contragolpes y más cuando nos quedamos con 10, perdimos el orden, creo que hubo unos momentos donde, donde creo que pasa más por lo anímico, creo que lo emocional jugó mucho para que nosotros cometiéramos errores que no estamos acostumbrados a cometer y bueno, ellos lo aprovecharon muy bien porque las chances que tuvieron las convirtieron y nosotros, las que tuvimos, a veces no las convertimos y otras veces creo que no tuvimos la sapiencia en determinados momentos donde tenés que tener la tranquilidad de saber que el resultado, si es un gol, son dos goles, tenés que manejarlo. Pero no importa, yo creo que todo esto es un aprendizaje para nosotros, los gurises la verdad que hasta el último minuto hicieron tremendo esfuerzo, se vieron en pérdida al final y tuvieron la valentía y las ganas de tratar de darlo vuelta. ¿Quedaste molesto con alguna decisión de Jimmy Álvarez? No, no, lo que pasa es que a veces uno trata de entenderlo a los jueces y yo vi que en el partido arrancó que iba a aceptar determinadas fricciones, determinado juego más friccionado, más fuerte, y de repente cobraba faltas que no tenían nada que ver, o sea, entonces le pregunté, le digo, Jimmy, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar jugar un poquito más fuerte? Me dice, no, yo veo lo que hago, yo manejo el partido a mi criterio. Muy bien, y después de ahí, ¿qué voy a hacer? El juez es el que manda, nosotros tenemos que adaptarnos. Gracias, Alejandro. Gracias a vos.